¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Let´s go, let´s go, let´s go! ¡Vamos! ¡No, aplausos! ¡Plan, plan, plan! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bahaii, por el piso! ¡Bahaii, por el piso! ¡Y2, y2! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Oh, lo se! ¿Cambiaron Cedar Kiros? Si creo que es el mismo. ¿Cambiaron Cedar Kiros? Si creo que es el mismo. ¡Uy! 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 ¡Corajo! ¡Left wing! ¡Como! ¡Stronga la Jettie! ¡Claro! 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 ¡Datops! ¡Datops! ¡Keep it changed! ¿Y Uke? ¡Pleam! ¡Pleam! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Que no se han enterado creo! ¡I'm fine! ¡Guau! ¡Oh! ¡Buena play! ¡Cuidado! 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 ¿Cuál es la escena, Luka? ¿Estamos ganando? 1-0 1-0